Solicitaron ayuda vía noticias para denunciar presuntos actos irregulares en el proceso de titulación luego de concluir sus estudios. Los denunciantes señalaron que les dieron un documento que no les sirve para ejercer su carrera. Más que todo lo que denunciamos es la irregularidad de nuestros títulos que nos entregaron sin el código de la MINEDO, de la cual nosotros no validamos que somos profesional técnico de la carrera de enfermería. ¿Han venido a preguntar? Hemos venido en varias ocasiones, dentro de las cuales en muchas ocasiones nos cerraron la puerta y nos dicen que no está el director o que vengamos tal día y venimos y tampoco no está. ¿Han venido a usted en retirar las oportunidades? Sí, en retirar las oportunidades. ¿Por qué le están solicitando este...? Estábamos ya desde el mes de diciembre. ¿De diciembre? De diciembre. ¿Qué les dicen en el trabajo? Bueno, nos dicen que para validar la información, que no, no estamos como personal técnico. Porque no, no aparece el código. Indicó que un aproximado de 20 estudiantes tuvieron que pagar un monto de 5.000 soles cada uno para obtener su título, por lo que exigen a los representantes de esta Casa Superior de Estudios, brinden una explicación al respecto. No, no, no tenemos conocimiento acerca del licenciamiento. ¿No les dicen nada? No, no nos han dicho nada. Nosotros que hemos estudiado hasta el mes de mayo, no nos decían nada al respecto. Sí, más que todo perjudicado tanto económicamente como emocionalmente, porque nos afecta demasiado a nosotros al culminar y no poder laburar. Ajá. ¿A cuánto se han pagado? Hemos pagado casi un monto de 5.000 soles. ¿Cuántos alumnos son? Somos aproximadamente de 20 alumnos a más. ¿20 alumnos, 5.000 soles? Sí. ¿Y les hablamos? Un simple cartón, lo que pueden ver acá, pero sin el código de Minedo. ¿Qué es lo más importante? Que es lo más importante. Trataron de ingresar junto a los denunciantes al instituto para conocer la versión de los encargados. Sin embargo, personal de seguridad impidió el ingreso y cerró la puerta del local, dificultando de esta manera tener una versión oficial por parte de los denunciados. Nos han cerrado la puerta en la cara porque supuestamente no hay quien nos atienda, pero hemos venido hace 10 minutos antes de que llegue la prensa y sí nos han atendido. ¿Nos han permitido ingresar? Nos han permitido ingresar y hablar con un chico que nos decía que no, no hay nadie, no hay nadie, solamente él nomás estaba la cara. ¿Ahora? ¿En el ingreso? Curiosamente, no sabemos por qué, porque nos cerraron la puerta todavía. ¿Cómo se sienten ustedes como alumnos? Nos sentimos perjudicados, demasiado perjudicados porque, como lo vuelvo a recalcar, nos afecta mucho porque no podemos laborar. Ahora, ¿ustedes han denunciado a Minedo? Hemos denunciado a Minedo y queremos hacer una denuncia, ya es pública y penal ahorita que nos toca. Ah, y es el público, ¿no? Sí. Les hago un llamado para que nos escuche y que nos dé una pronta solución a nuestro caso. Supongo que no seremos el único instituto que está pasando por ese problema. Que sean conscientes y que exijan lo que ellos les piden, que exijan todo. Luis Bocanegra señaló que denunciarán este hecho al Ministerio Público ya que presumen que existe el delito de estafa. Pese a no recibir una respuesta por parte del instituto, este medio de comunicación deja abierta la posibilidad de que puedan brindar su descargo cuando lo crean conveniente.